Sócrates. La filosofía, más que un saber teórico, es una forma de vivir y también de morir. No puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Según Pierre Hadot, hasta Sócrates habían existido dos clases de filósofos. Por una parte, estaban los aristócratas del saber, los maestros de sabiduría como Parménides, Empédocles o Heráclito, que con sus teorías paliaban la ignorancia de la multitud. Y por otra parte, estaban los demócratas del saber, los sofistas, que pretendían poder vender el saber a quien lo pudiera comprar. Para ambos, el saber era un patrimonio teórico que el maestro transmitía al alumno. Pero para Sócrates, la filosofía, más que un saber teórico, era una forma de vivir y también de morir. Sócrates pensaba que saber y verdad no podían recibirse prefabricados, sino que debían ser co-creados, construidos por el individuo. En el teeto de Platón, Sócrates afirma que, en el diálogo con los otros, él representa el rol de partero. Constantemente decía que él mismo no sabía nada y no enseñaba nada, sino que, a través del diálogo, interrogaba con insistencia a sus interlocutores y con sus preguntas irónicas e incisivas, los ayudaba a dar a luz su verdad. Para parir esa verdad al individuo, no le bastaba con repetir un saber teórico. Esa verdad se concebía, engendraba y alumbraba con una manera determinada de ser. ¿Y cuál era esa manera? Pues siendo lo mejor y lo más sensato posible, como leemos en la Apología. Para Sócrates, filosofar no era la adquisición de un saber o un modo eficaz de hacer, sino una forma virtuosa de ser, de vivir. Y en virtud de esa forma de ser y vivir, se podía sacrificar la vida y morir. Y Sócrates predicó con el ejemplo. En su búsqueda de lo que es mejor, es decir, de la justicia y la pureza moral, prefirió morir a renunciar a su misión. Por eso, declaró en la Apología. Para el hombre de bien, no hay ningún mal, ni durante su vida, ni una vez muerto. Esto significa que las cosas que parecen desgracias, como la muerte, la enfermedad o la pobreza, no eran males para él. Para Sócrates, no había más que un mal, la falta moral. Y no había más que un bien, un valor, la voluntad de hacer el bien. Por eso, en Sócrates, la filosofía es una ética, y la ética es una filosofía. ¿Por qué? Porque su método de enseñar es una forma de vivir virtuosamente, elucidando qué es lo bueno y qué no lo es. Y como su filosofía es una forma de vivir, la mejor manera de entender a Sócrates es dialogando, explorando, experimentando, más que especulando y teorizando. Su modo de vida propicia una experiencia directa de pensamiento, más que un mero discurso teórico. La vida del filósofo es una experiencia amorosa que fluctúa entre dos polos, la sabiduría y la ignorancia. Un filósofo es alguien que, consciente de su ignorancia, ama el anhelo de alcanzar la sabiduría. Es aquel que está lejos del pozo en el que está asumido el ignorante, que ni siquiera está al tanto de su ignorancia. Como el filósofo ha reconocido su propia ignorancia, eso le permite darse cuenta que, a más conocimientos, más desconocimiento, pues cada nuevo conocimiento suscita más preguntas. Las preguntas impulsan el examen de uno mismo y del universo, e invitan al diálogo. El examen y el diálogo alumbran verdades, saberes, que a su vez plantean nuevas preguntas, nuevas incertidumbres, nuevos desconocimientos. Y así, en esa actitud de docta ignorancia, el filósofo vive en este proceso autógeno de parir verdades que aumentan su humildad y su ignorancia, que incrementan su amor al conocimiento y su sed de saber. Ahora, para Sócrates, ¿en qué consiste ese conocimiento que busca el filósofo, el amante de la sabiduría? A su entender, sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Y tal saber es el bien. Bien que equivale a la virtud. La virtud cultivada con el prójimo es el mayor saber y por eso, para Sócrates, la filosofía es una ética, pues el que ama saber, también ama hacer el bien.